Hola, mi nombre es Paola García, soy maquilladora profesional y hoy vamos a darles trucos para mantener un maquillaje impecable en clima cálido o en verano. Nosotros acá en Colombia no tenemos estaciones, pero viajamos recurrentemente a lugares donde el clima es cálido. Entonces, ¿qué pasa cuando viajamos y nuestra piel suda o nuestra piel bota muchísimo más grasita de lo normal? El maquillaje no nos dura absolutamente nada. Lo ideal es mantener una rutina de cuidado de la piel básica que se repita todo el tiempo en la noche y en la mañana, en donde vamos a tener limpieza, tonificación, hidratación, bloqueador solar y ahí sí nos vamos a maquillar. Todos los productos que usamos durante esa rutina de limpieza van a ser productos que sean adecuados para nuestro tipo de piel. Si la piel es grasa, nos vamos a alejar completamente de los productos con emolientes, con algún tipo de grasitud, porque obviamente vamos a brillar el doble en clima cálido. Y si nuestra piel es seca, vamos a buscar productos que le brinden hidratación a la piel. La hidratación es diferente a la grasitud. Entonces, tú puedes tener una piel seca y puedes lograr un acabado mate sin que la piel se vea arrugada. Hay personas que buscan bases o productos para piel seca y tienen un acabado como brillante y ese acabado no les gusta. Hay bases y productos específicos donde no existe ese acabado y la piel se va a ver mate y se va a ver hidratada. Entonces, el paso básico para tener en cuenta es comenzar a la aplicación de la base de a toques, teniendo en cuenta la base, el tipo de base que necesitamos. Cuando comenzamos a aplicar la base en toquecitos, si estamos en un clima cálido, yo les aconsejo que estén cerca a un ventilador. O sea, no importa si la habitación está acondicionada, con aire acondicionado, sino que se consigan un ventilador de esos de mano. Entonces, aplican la primera capa de base y se van a conseguir un tónico o un fijador de maquillaje. El tónico ideal, digamos, más fácil de conseguir y el natural es el agua de rosas. Si no, vamos a conseguir un fijador de maquillaje. Luego de que nos damos la primera capa de base, los fijadores también vienen dependiendo del tipo de piel y dependiendo del acabado que queramos, aplicamos una capa de fijador. Dejamos secar y luego vamos a dar la otra capa de base con corrector. ¿Qué quiere decir con corrector? Vamos a usar la misma base para corregir las imperfecciones. La idea en clima cálido o en la estación de verano es no usar tantas capas, porque entre más capas tengamos en la piel, la piel va a querer respirar más, entonces va a comenzar a producir mucho más sebo y va a comenzar también para quienes sudamos, por ejemplo, en la zona T, va a producirse mayor sudor, porque pues obviamente la piel está defendiendo como esa sensación de frescura, entonces vamos a sudar el doble. La idea es que cada vez que nos pongamos una capa de algún producto, nos refresquemos con el sellador de maquillaje. Luego que ya tenemos la base con la corrección que hicimos, sellamos con polvo. Nuevamente el polvo se aplica únicamente en las zonas donde brillamos habitualmente y para el clima cálido lo ideal es usar el polvo suelto, porque el polvo suelto nos va a dar matificación, pero no nos va a dejar un acabado pastoso. Y básicamente el truco está en cada producto que nosotros usemos en forma de crema, lo sellemos con el spray sellador o con el tónico que puede ser agua de rosas, puede ser agua de aloe, puede ser agua de amamelis, cualquier agüita que ustedes puedan conseguir algún extracto de alguna flor, de alguna planta, les va a servir para, además de tratar la piel, sellar el maquillaje para que en clima cálido dure más. Si nosotros lo que queremos es un maquillaje de día a día, la idea es poner la menor cantidad de producto, porque entre mayor producto tengamos en la cara, pues va a ser más difícil que se nos vea bonito durante el transcurso del día. Pero si definitivamente tenemos un evento especial, un matrimonio, un cumpleaños y va a ser en clima cálido, entonces la idea es usar productos en polvo, así tengamos nuestro cutie seco, porque al usar productos en polvo vamos a asegurarnos de que va a tener mayor duración. En los maquillajes lo ideal es que el estilo de maquillaje no sea tan dramático, así sea un evento de noche, que se mantenga, digamos, esa frescura de la piel y el dramatismo se le pueda dar con unas pestañas muy espesas, muy pobladas, con un delineado más grueso, pero no aplicando capa y capa de producto o colores demasiado pesados en los ojos, porque recuerden que nuestro párpado también va a estar propenso a botar muchísima grasita. Yo en este momento estoy sellando la base que le puse a ella, porque la base me va a servir como primer de párpado. Si nosotros tenemos un párpado demasiado graso, en clima cálido, pues la situación va a peorar y lo ideal es conseguirnos un primer de sombras. Los primer de sombras son cremitas con una consistencia muy seca que hacen que la sombra se diera mucho más al párpado, además de corregir el tono. ¿Por qué? Porque los párpados a veces tienen venitas o son un poquito más oscuros que el resto del tono de la piel, de la cara. Bueno, todos los productos que se apliquen se van a aplicar de a toquecitos para ayudar como a sellar ese párpado. Como les decía, si sí o sí necesitan maquillarse mucho, logren digamos la intensidad de ese maquillaje como con toquecitos de luz, de maquillaje, unas pestañas bonitas, un delineado bonito, porque si definitivamente se van a recargar muchísimo el maquillaje, va a ser muy, muy, muy difícil que el maquillaje les dure. Las sombras también, además de que lo que yo recomiendo es que sean en polvo, la idea es que tengan un acabado mate. En maquillaje para clima cálido, nos debemos digamos que alejar un poquito de los acabados satinados o brillantes, porque la piel está propensa a darnos esos acabados. Entonces las sombras mate nos permiten dar digamos forma bonita a los ojos sin excedernos y a la vez también nos van a dar como un espacio para darles punto de luz en donde nosotros queremos con alguna sombra brillante aplicada solo en algunas zonas, no en toda, no en todo el párpado, no en toda la, el párpado móvil, no todo el punto de luz, no toda la base. Acá estoy dando un poquito de profundidad con una sombra café mate. La idea es destacar los rasgos y realizar maquillajes lo más naturales posibles. Tenemos que tener en cuenta también que todos los productos que usemos para maquillarnos en clima cálido, todos, absolutamente todos, cierra por favor. Van a ser a prueba de agua. La pestañina va a ser a prueba de agua, la base va a ser a prueba de agua, el lápiz si usamos lápiz de ojos va a ser a prueba de agua, el delineador a prueba de agua, porque nosotros queremos evitar cualquier percance con la grasitud de nuestra piel. Si nosotros logramos que el maquillaje se vea mucho más natural para lograr, digamos que un aspecto más limpio, va a ser mucho más duradero el maquillaje. En las cejas también se maquillan, pero se maquillan con productos en polvo y a prueba de agua. Lo mismo, maquillar las cejas en clima cálido con lápiz o con ceras, pues va a ser digamos que tengamos, seamos más propensas a que de pronto la ceja se comience a ver corrida o comience a tener algún brillo raro con la grasitud de la piel, entonces lo ideal es que sea con sombra, además es la manera más fácil de delinearla y la manera en la que logramos que dure mucho más el maquillaje. Como les decía, los puntos de luz o los puntos digamos en donde nosotros queremos ver mucho, mucho, mucho brillo deben ser súper cuidadosos al trabajarse para clima cálido. Si nos podemos hacer un strobing, que es darnos puntos de luz en todo el rostro, pero tiene que ser mucho más delicado que si fuéramos a estar en una fiesta en clima frío. Maquillamos bien las cejas y voy a delinear con un delineador a prueba de agua y con base en agua. Yo en ella estoy usando todos los productos que se puedan mantener digamos en clima cálido y además no nos van a producir mucho más exceso de grasitud en la piel. El pegante para las pestañas postizas también tiene que ser a prueba de agua y yo para clima cálido lo prefiero transparente porque el negro a veces tiende a notarse un poco si el maquillaje no es tan cargado. Cuando el maquillaje es súper cargado, un smokey eye y la pestaña tiene una banda súper gruesa negra el pegante negro va muy bien pero cuando el maquillaje es súper sutil y las pestañas también van a tener un acabado un poco más natural lo ideal es que sea transparente. Así garantizamos que el maquillaje se vea lindo y que tenga una duración buena durante el evento que tengamos. Para durante el maquillaje, mientras nos estamos haciendo el maquillaje si sentimos en algún momento que estamos sudando pasémonos un poquito la esponjita con el sellador hay personas que les suda mucho esta parte o que les suda la nariz con el sellador y el ventilador de mano o nos acercamos a un ventilador de pie, no importa pero tenemos que estar siempre dejando que la piel respire pero manteniendo el producto intacto. Entonces no nos vamos a pasar papel higiénico no nos vamos a pasar brochas hay un error grande y es que se aplica mucho más polvo y eso lo que hace es crear como una máscara entonces las arruguitas y todo se comienzan a notar más. Voy a darle iluminación que yo les decía que debe ser muy sutil en los puntos de luz que son estos, el lagrimal un poquito acá por debajo de la ceja el tabique de la nariz y yo normalmente digamos que este el paso hay muchas personas que se acostumbran a hacer contorno pero yo para clima cálido no lo aconsejo porque lo que les explicaba es que debemos evitar que sean muchas capas de maquillaje entonces entre menos producto haya en la piel mejores resultados vamos a tener y mucha más duración yo les aconsejo que si la persona si o si requiere un contorno porque tiene la carita muy redonda o por gusto personal lo hagan con producto en polvo así van a garantizar una duración óptima del producto y van a perfilar el rostro de esa persona acá voy a darle color a las mejillas con un producto que tiene un poquito de acabado satinado y lo mismo si no es necesario resaltar corregir las ojeras no lo hace entre menos producto pongan mucho mejor se va a ver y mucho más duración va a tener voy a delinear un poquito la parte de abajo el delineador vuelvo y repito es a prueba de agua no es cremoso entonces va a garantizarme que no se va a mover de donde lo puse y que va a tener un acabado natural si buscamos delineadores que sean de lápices o que sean cremosos vamos a tener el inconveniente que si la piel es grasa se nos va a ver el delineador en las arruguitas de la parte de abajo del ojo y no es lo que queremos mira para arriba igual producto en crema que ustedes pongan producto en polvo que debe sellar siempre 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 en clima cálido como les dije lo ideal son los productos en polvo pero si por preferencia quisieran usar productos en crema siempre hay que sellarlos y el labial también se debe delinear a prueba de agua para climas cálidos el acabado mate digamos que no es lo más común es el que va a darnos mayor duración pero yo prefiero siempre un toquecito más de iluminación porque como estamos trabajando todo un maquillaje prácticamente mate si los labios se ven mate de pronto la piel no se vea como tan luminosa si le damos un toque de luz a los labios con un gloss se va a ver más hidratada y más juvenil entonces el maquillaje nos va a quitar años que es lo que muchas veces olvidamos que cuando nos maquillamos mucho mucho en lugar de poner de quitarnos años nos ponemos entonces delineamos muy bien la boca acá estoy aplicando un labial mate pero encima ah bueno porque el labial mate porque tiene mayor duración pero encima voy a ponerle un toquecito de gloss para lograr el efecto que ya les había dicho y es de tener una piel mucho más pues un maquillaje completo mucho más fresco quitarle como un poquito de mate a todo lo que ya pusimos si el maquillaje va a ser para un diario o sea porque ustedes viven en clima cálido o porque trabajan van a trabajar en clima cálido la idea si es por ejemplo usar esas sombras mate dándole profundidad al ojo pero poniéndoles toques de luz con los iluminadores en polvo o con sombras en crema hay unas sombras en crema que tienen un acabado muy similar al polvo las pueden conseguir en cualquier punto de maquillaje en cualquier supermercado el acabado no es grasoso el acabado es ceroso es como una seda y al aplicarla en los puntos de luz da un acabado muy bonito y también tiene muy buena duración no siendo más este es el maquillaje para clima cálido los tips son súper buenos póngalos en práctica y nos vemos la próxima en instagram me pueden encontrar como Pau García Makeup Artist y en facebook Pau García Makeup Artist Bogotá muchísimas gracias y espero que les sirvan los tips nos vemos en los próximos videos y nos vemos en los próximos videos